Me dicen que tengo un problema mental, solo es mental, solo porque no le bajo el ritmo Al instrumental, me gusta decir la verdad, aunque la mayoría le va a calar y no me voy a callar 25 años, grande de estatura, sus huellas digitales son muy grandes, parecen inormales Algo extraño, es por diosero, ¿quién lo trajo? Dijo el doctor, no sé lo único que viene de un lugar de donde muy pocos han salido Y no dijo nada más, te quedó dormido Y las horas llegan sus padres, el doctor les comenta que el joven tiene señales inormales Inormales Es lo que sale en la prueba de sangre, el ADN Sus ojos están muy raros y su mirada muy impulsiva Y nadie, nadie sabe por qué tiene ira, no se puede mover Tiene su cadera comprimida, sus discos de la clavícula No cree que vuelva a caminar, es un accidente muy dura Que nada de la nada y cayó, y que es un sinés considerable Que le afectará cuando pase la hinchadura Ojalá y no le afecte su compostura A los días que pasaron de nuevo, le hacen otra radiografía El doctor impactado, por qué, ni se la podía creer Hay algo en esta persona, lo miro a sus ojos y me tiemblan Y mi corazón, de miedo, empieza a palpitar Le informan a los padres que ya se lo pueden llevar Llegaron a su casa, no se pudo mover en las manos De pronto le pide un papel a su hermano Y a su mamá, solo le dice que lo dejaran descansar Que necesitaba improvisar, de repente Empieza a gritar con llanto y risas No muy agradables que nadie podía descifrar No se que vaya a pasar Por las noches lo encuentro mirando hacia el techo Despierto, susurraba, no dormía Ni comía a los días Le noto cambios muy raros en su persona Ya con pelo y pelo facial Que lo deteora Solo menciona, no espero que llegue la hora Espero que llegue la hora y que lo demora Cuando menos lo esperé Ya se había quitado todo el vendaje Desde ese momento Aunque había ido a un viaje Que dejó su equipaje Y que ocupaba contarles Que tuvo una llamada que no se pudo registrar Desde ahí todo empezó a cambiar Que lo perdonaran por todo el mal Que un día les fuera a afectar Solo cerró la puerta Y dijo con valor y voz aguda Tú me puedes ayudar Estaba hablando solo Hablando solo con voz hacia el fondo Cuando nadie lo esperó Abrió los ojos y él Podía volver a caminar Y que si se había quitado todo el fondo Y ya lo esperábamos Vamos a ver Vamos a ver Que si se había quitado el fondo